La leyenda dice que hace miles de años, donde ahora existe el cráter, había un terreno plano, no había nada, era polvo, tierra, nada, no existía nada, nada, nada. Árboles? Nada. Perros? Nada. Agua? Como la refinería del pacífico? Nada. Ah, no, sí, como, exacto, como la refinería. Entonces en este lugar siempre bajaba un dios, el rey de todas las erupciones de todos los volcanes del mundo, el más duro de todos los duros, y él se llamaba Aquilotoa. Y él siempre bajaba y él podía crear fuego con sus manos, entonces siempre estaba ahí jugando con candela. Un día, agua empezó a brotar de la superficie, Aquilotoa no tenía ni idea de lo que estaba pasando, mientras más agua salía, la superficie se iba hundiendo poco a poco hasta convertirse en una forma de caldera. Entonces aparece otra deidad en la cosmovisión andina, Toachi. El dios Toachi aparece y se arma, y se armó, cogeme que lo mato es ahí. Y empezaron una pelea tenaz y una guerra más que nada duradera. Y se empiezan a lanzar bolas enormes incandescentes, se empiezan a lanzar torbellinos de agua, y todo esto va destruyendo todos los pueblos a su alrededor. Es como las películas de DC o Marvel, que los superhéroes le hacen pedazos todo, pero al final salvan, salvan. Y de esta pelea es lo que nace la laguna de Aquilotoa, que la conocemos hoy. Y dicen que en un futuro no muy lejano, el fuego se fundirá en el agua, y se va a armar la buena otra vez. Van a aparecer estos dos dioses otra vez, retomarán su pelea y su guerra. Entonces estamos pendientes, estamos pendientes. Esta es la historia de la laguna cristalina del Aquilotoa, como le llamamos. Y nada, a los que puedan visitar, le pregunten también, porque hay varias mitologías y varias historias y leyendas de este tema. Y cuéntenos. Y si es que van, no bajen en burro, o suban en burro. Los animalitos la pasan muy mal, los burros, piensen en ellos, pueden quedarse arriba, quédense arriba. Y apoyar a la comunidad en otras formas. Puedes comprarles artesanías, puedes hospedarte ahí, puedes comer ahí. Puedes contratar un guía también. Así que esa es la saga de hoy. Muchas gracias.